Hola a todos y bienvenidos a Técnica de Pesca y Más. Hoy les quiero enseñar cómo yo pesco la cubereta, el mangro snapper, el grey snapper, en diferentes países le llaman otros nombres, pero aquí en la Florida los cubanos, yo soy cubano, le decimos cubereta. Esta técnica la he usando mucho tiempo, es bien fácil y bien sencilla. Muchas personas me dicen, Enrique yo voy a los cabos y no las cojo, yo trato de cogerlas ahora, ahora en esta temporada más que nada que en el invierno son más difíciles de coger porque la mayoría se van para otros lugares, no están en los puentes y cosas así. Entonces muchas personas me están diciendo que no las logran coger y me dicen, tú en los vídeos los coges, cómo tú haces para cogerlas, que yo no puedo cogerlas. Hoy les voy a enseñar cómo lo hago para que vean lo fácil que es y bien sencillo. Si siguen estas reglas, 100% las van a coger. Vamos a empezar diciendo que la línea que van a usar, que ese es uno de los graves errores que tenemos los latinos más que nada, que cada vez que voy a los puentes o pesco o hablo con latinos pescadores, siempre usan unas líneas demasiado gruesas. Nosotros los latinos estamos acostumbrados a usar líneas grandes, anzuelos grandes, todas las cosas un poco exageradas. Lo primero que tienen que usar es bajar la línea al mínimo, que sería 15 libras, máximo 20 libras. Si el agua está turbia, si el agua está oscura, pueden ir hasta 20 libras. Este pescado, la cubereta en Magrosnapper es bien inteligente. Es un pescado que cuando vea algo raro, no come. Él espera que los demás coman y a lo mejor después trata de robárselo a los pequeñitos. Él trata de cogerla y lo hace, pero no es común. La cubereta es muy inteligente. Nosotros tenemos que ser un poco más inteligente que ella para lograrla coger. Primero que nada, como dije, fluorocarbon. Muchos conocen la línea fluorocarbon de 15 libras. Esto que tengo aquí en las manos, sólo 15 libras, máximo 20. Como dije anteriormente, si el agua está turbia, si el agua no está turbia, manténgase con 15 libras. Muchas personas cometen el error de usar un anzuelo bien chiquitico, chiquitico. Y se creen que mientras más chiquitico, mejor. Y es bueno en el sentido de que si el pescado es más difícil para el pescado poderlo ver y va a ser más eficiente a lo mejor a la hora de recibir la picada. Pero el enganche para cogerlo va a ser malísimo. Necesitamos usar un anzuelo número 3 o máximo número 4. Todo depende de la carnada que estemos usando. En un rato les voy a explicar la carnada que deben usar, pero vamos a terminar con lo que es el chaco, la línea que necesitan usar y el anzuelo, el plomo, esas cosas primero. Como les decía, necesitamos usar 100% 15 libras. Un anzuelo. Les voy a enseñar la marca de anzuelo que a mí me gusta. Bien buena, un poco cara, pero vale la pena. Y el tamaño tiene que ser número 3 o número 4, dependiendo del tamaño de la carnada que estén usando. Yo uso los anzuelos owners. Estos están aquí y los están viendo. Este es el número 4, que es el que más me gusta usar, porque yo uso carnadas un poquito más grandes, porque yo no ando buscando las cuberitas esas pequeñitas de 7, 8 pulgadas. ¿Para qué quiero esas? Si las tengo que soltar y ni siquiera me interesa cogerlas. Entonces normalmente uso número 3 o número 4, un carnada un poquito grande, buscando las más grandes, que son las que me interesan coger, ya que aquí en el sur de la Florida solo podemos coger 5 por persona. No vale la pena. coger 5 cuberitas así. Prefiero dedicarle un poquito más tiempo, con carnada un poquito más grande y un anzuelo más eficiente. Y cuando cojo, cojo unas cuberas de por lo menos 12, 13, 14, 17, 20 pulgadas, que son las que queremos coger. Entonces ya por ahí ya sabemos. Vamos a empezar. Luego voy a poner el anzuelo en la vaina rapidito. El nudo que a ustedes les guste. Eso no tiene nada de diferencia, pero yo voy a hacer un nudo regular para mi anzuelito. Lo voy a enseñar rapidito. Un segundito. Vamos a cortar el stack para que quede costito, no se vea feo. Ok. Así debe quedar. ¿Verdad? A ver si lo pueden ver ahí. Un suelito, un suelito, un suelito. Perfecto. Número 3. Número 4. Le vamos a dar de 5 a 10 pies de largo. Sería una brasa y un poquitico más, más o menos para calcular. De 5 a 10 pulgadas de largo. Esa línea de fluorocarbon la van a amarrar a su línea principal que viene de su vara. La cual puede ser línea braid, puede ser monofilamento, lo que estén usando. Eso no importa. Amarran su linecita a la línea que viene de su carrete, de su vara. Vamos a querer usar uno o dos plomitos de estos. En un momento le explico por qué uno o dos. En este caso voy a poner uno en la línea, solamente para demostración. ¿Verdad? Esto se pone dentro de la línea y se aprieta. Cuando la aprieten, no la aprieten tan fuerte porque pueden apretarlo tan duro que el mismo plomo daña la línea y a la hora de pelear el pescado se parte por ahí. Normalmente con una pinzita la cogemos y la apretamos un poquito y ya. En este momento no tengo la pinza, así que voy a usar mis dientes. Lo apretamos un poquito y ahí queda firme, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esto es una cosa que estoy usando mucho yo ahora en los puentes de aquí de la Florida. ¿Verdad? Esta técnica sirve para pescarlo en todos lugares. Si están pescando desde un kayak y les es muy incómodo tirar, bueno, recoge el aire un poquito más corto. No es tan eficiente, pero bueno, recoge el aire un poquito más corto. Va a sentir la picada más fácil aún así y le va a ser más cómodo tirar. Pero bueno, para los puentes de la Florida, aquí en Los Cayos, que es donde más me están preguntando ustedes, le ponemos un sinker pequeñito como este o dos. ¿Por qué uno o dos? Ok. ¿Dónde queremos pescar la cubureta? Fácil. Van a ir al puente, van a buscar y si la corriente está yendo, entrando, saliendo, no importa. Van a buscar para dónde están las columnas del puente, las columnas grandes esas por donde pasa el agua por un lado y por el otro. Usted se va a poner en el mismo medio de la columna. ¿Verdad? Ya cuando estamos en el mismo medio de la columna, vamos a dejar caer este plomito, o uno o dos, dependiendo la corriente, van a necesitar uno o dos. Pegadito, pegadito, pegadito a la columna. ¿Qué pasa? La carnada, que ahora voy a explicar cuál es mi carnada preferida, pero bueno, la carnada lo que hace, se va con la corriente, suavecito, que hay en esa parte, como está entre las dos partes, no es el agua, como están en medio de otra de la columna, ahí no hay corriente. Se mueve un poco el agua, pero no hay corriente fuerte. El plomito que hace, se queda abajo. Y esta cosita, la carnada queda medio que flotando y va bajando suavecito y queda, se siente, para después se ve natural. Algo como que flotando en el agua, que es una carnada libre que va cayendo al agua. No una cosa que baja rápido, algo fuera de lo común. Esta carnadita va a bajar suavecito y medio flotando, se va a ver natural, que es lo que andamos buscando. Les voy a enseñar un videíto ahora, como yo lo hago en los callos, y les voy a poner aquí un pequeño clip, como yo lo pongo en el agua y como yo lo hago, pero bueno, primero les quiero explicarlo antes de enseñarles el video. ¿Qué carnada queremos usar? Fácil, la carnada que más me gusta a mí, y más que nada en esta temporada, que es de frío, tenemos camarón vivo de buen tamaño, ese es lo mejor que pueden usar ahora. Hay muchas carnadas buenas, como es el silverside, un pedazo de balejú, hay muchísimas carnadas buenas que pueden usar para la cubreta, pero muy buena y muy eficiente, el camarón vivo. ¿Qué vamos a hacer con el camarón vivo? Como si tienen un camarón en la mano, van a venir por la cola, no por la cabeza, la cabeza también se puede hacer, pero no es lo más eficiente para la cubreta. ¿Por qué? Le voy a explicar ahora por qué. Van a coger el camarón y le van a entrar por la cola, desde atrás hacia adelante, y van a poner el anzuelo hacia afuera. Entonces solamente debe quedar afuera del camarón, la puntica esta por supuesto que no va a entrar, le entra el camarón, y queda esto afuera expuesto del camarón. Entonces queda el camarón entero hacia adelante, desgraciadamente no tengo uno aquí para enseñarles ahora a ustedes, pero bueno, el camarón queda hacia adelante, enterito, está bien diciendo la cola, y le sobresale hacia afuera el anzuelo, queda libre el anzuelo para tener una manera fácil de cómo enterrarse el pescado, de cómo poder hacer el trabajo del anzuelo y engancharse. Entonces ya tenemos la carnada puesta, ya tenemos todo listo, viene la parte más difícil. Como el líder es tan largo, es difícil sentir la picada, no es una cosa, como cuando tenemos un plomo más grande, sentimos el tum 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 en la mano y es más cómodo, no. Aquí tienen que jugar nada más, mirar la línea, si la línea se empieza a mover rápido hacia un lado o hacia el otro, a veces siente la picada, pero si ven que la línea se empieza a mover hacia un lado, empieza a poner un poquito de tensión y si siente un poquito de presión, ahí es donde van a hacer el enganche para coger el pescado. ¿Qué pasa? La cubureta, como ya dije anteriormente, es un pescado muy inteligente. Cuando le ponemos plomos grandes, que ella viene y come, casi siempre lo que ve en los puentes es la gente con un plomo bien grandote, le ponen las líneas exageradas que le ponen, son su elote, que viene el pescado y come y empieza a ficar. Cuando él hace así, que él siente ese peso tan grande del otro lado, que al momento de la cubureta dice, espérate, aquí hay algo mal, sueltan la carnada y no la cogen. Vienen las más pequeñitas a veces que son más, como diríamos nosotros, más brutas o no tienen la experiencia. Las más pequeñitas siempre vienen y se lo comen, a lo mejor cogen las más pequeñitas o cogen los roncos y otros pescados que no queremos coger. La cubureta más grande, ya cuando pasan de 10, 12 pulgadas, ya son mucho más inteligentes. Entonces tenemos que hacer las cosas lo más efectivo posible para poderlas coger. Entonces, por eso es tan importante usar uno o dos plomitos chiquiticos estos, máximo, aunque no lo crean, la línea 15 libras y el plomito pequeñito es lo más importante. Por supuesto, la carnada es importante, el anzuelo es importante, todo es importante. Pero primero que nada, si la línea es gruesa y el plomo es grande, el pescado al ser la línea gruesa lo ve y no lo pica. Segundo, si el plomo es grande y cuando pica que lo sienta, al momento lo bota y lo deja. ¿Qué pasa? Si se fijan en los videos míos, casi todas yo las cojo, que la carnada la tiene hasta el buche. ¿Por qué? Porque el pescado no sintió nada, no se dio cuenta que había cojado, vio el camarón, si no sintió nada que lo asustara, se lo comió completico y ahí vine yo y la cogí sin ningún problema. ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien, muy bien Pichón That's a nice mangrove Muy bien Muy bien Muy bien Swallowed The whole thing Get the hook out Little trick Go through the gills And get your hook out They go see Yo le prometo a ustedes que si siguen estos simples pasos Van a coger las cubretas, los mangrove snapper Como le dicen, 100% Por supuesto, si hay en el lugar Si la están pescando no hay, no la pueden coger Pero bueno, si hay cubretas, si hay mangrove snapper Las van a coger, de vez en cuando Van a coger peces fuera de lo común Por supuesto, van a coger otros peces también Así pues, así yo personalmente he cogido chernas Groupers Grandísimos, pescando cubretas Si lo han visto en el otro canal mío de YouTube que tengo Que es donde muestro las pescas que yo hago Han visto que yo he cogido Groupers bien grandes haciendo estas pesquitas Cogiendo las cubretas y cosas así Porque es tan fina la línea Que ellas no se dan cuenta que hay algo fuera de lo común Y comen sin miedo Pense que son muy inteligentes Pero que cuando ven, cuando ustedes hacen las cosas bien hechas Funciona Una vez más, la carnada que deben usar Que yo les recomiendo que usen Hay dos, para cubretas, dos carnadas que son especiales Hay muchas que funcionan Pero las mejores, mejores En mi opinión, son tres No dos, son tres Sardina viva, por supuesto Sardina pequeñita viva, eso es lo mejor que hay Muerta funciona, pero no tan No tan eficiente como la viva, por supuesto Camarón vivo Buenísimo Una de las mejores cosas que pueden usar ahora mismo Porque hay mucho camarón Y ellas están comiendo camarones O están acostumbrados a comer camarón en este momento Y les va a ser bien común ver un camarón vivo en el agua Y tercero Si no hay más nada Si no hay carnada viva Pueden usar Silversize En un ladito por aquí le voy a ponerle una fotito De como es el Silversize Para los que no lo conozcan Pero es una carnadita Que creo que viene de lugares fríos No, aquí no se coge localmente Es como una sardinita Pero bien la quita Y bien grasosa A ellas les encanta el Silversize Bueno señores Espero que este video les haya ayudado De alguna manera u otra Si lo hizo Lo único que les pido Por favor, dejemos un like en el video Y si no lo han hecho todavía Suscríbanse al canal Nos vemos en la próxima